Si tus besos ya no me cautivan Y tus palabras me pasan de largo Te lo digo Oh, me callo Qué cobarde soy, no eres idiota Notaste que te faltan mis abrazos No te beso mil y un veces como sueles esperarlo ¿Cómo puedo decírtelo? Si fuiste mi regalo de Dios No siento más No encuentro manera de expresarlo Mi corazón cambió No lo puedo detener No siento más No llores por favor Nos engañó a los dos Como otra dirección No siento más Recuerdo la emoción de nuestro rostro Decoramos lindo el departamento Te miré a los ojos Lloramos Lloramos Será nuestro sueño Prefiero ser honesto aunque nos duela Pasar tiempos Pasar tiempos incómodos y grises Y encuentres el amor que estás buscando Y sean felices No siento más No siento más No encuentro manera de expresarlo Mi corazón cambió No lo puedo detener No siento más No siento más No llores por favor No se engañó a los dos Tomó otra dirección No siento más No siento más No siento más No siento más Perdón por la ilusión Mi corazón lo creó Nos falló Nos falló a los dos Los dos